Hola amigos, hoy quería hablarles de los placodermos. En el periodo devónico, entre 415 y 360 millones de años, los mares eran lugares llenos de vida. Corales y esponjas proliferaban creando grandes arrecifes a donde habitaban trilobites, nautilos y bivalvos. Los peces tenían una gran variedad de formas, por ejemplo los ostracodermos que tenían la piel acorazada y sin mandíbulas y consumían partículas que flotaban en el agua. Los acantodios que tenían aletas con espinas. Los placodermos con la cabeza que tenía una fuerte coraza. Los sarcopterigios de los cuales queda vivo el celacanto. Y los primeros actinopterigios, antepasados de la mayor parte de los peces modernos. También estaban los tiburones. Estos tiburones primitivos adquirieron formas muy raras, por ejemplo este tacantus, con una aleta dorsal con forma de yunque cubierto de dientes. Pero mientras los primeros anfibios comenzaban a conquistar la tierra, en los mares un super depredador imponía su dominio. En un mundo donde los animales marinos más grandes apenas llegaban a los 2 metros, un pez que era 3 veces más largo, con la cabeza acorazada y con enormes mandíbulas, se convertía en el mayor depredador que había conocido la tierra hasta ese momento. Obviamente hablo de Duncleosteus, el tanque que dominó los mares a finales del Devónico, entre 380 y 360 millones de años. Las distintas especies de Duncleosteus se comportaban como super depredadores. Comían peces, moluscos, crustáceos y en general cualquier animal que se les pusiera a tiro. El único rival de un Duncleosteus era otro Duncleosteus más grande. De hecho también tenían tendencias caníbales. Sin embargo había diferencias de comportamiento respecto a los peces que nos encontramos hoy en día. En esa época la geografía era muy distinta y también lo eran las corrientes marinas. Había grandes extensiones de mar cuyas aguas profundas quedaban estancadas, lo que sumado a la ausencia de luz solar a causa de la profundidad y que tampoco había fotosíntesis, convertía a los fondos marinos en lugares anóxicos, es decir que no tenían oxígeno. Prácticamente todos los animales marinos en este periodo respiraban el oxígeno disuelto en el agua, por lo que a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, durante el Devónico los animales no vivían en las profundidades y Duncleosteus no era una excepción. Habitaba cerca de la superficie donde la luz del sol llegaba y se extendía por los mares al suroeste del continente de Euroamérica hasta las costas de Gonguana. Se cree que podía llegar a vivir y cazar en el mar abierto, aunque en estos lugares la fosilización es muy rara, lo que lo hace muy complicado de confirmar. Se estima que un ejemplar adulto de Duncleosteus podía llegar a una tonelada. Sin embargo, tanto el peso como la longitud son estimaciones que se basan en la anatomía comparada con otros placodermos, pero no hay fósiles que los cráneos se basan en la parte delantera del lomo y estaba formada por enormes placas óseas de hasta 5 centímetros de espesor. Entre la placa que cubría el cráneo y el dorso tenía una articulación que le permitía mover la cabeza hacia arriba, pero lo más aterrador de este animal estaba en la boca. Sus placas cubrían las mandíbulas formando una estructura similar a una trampa para osos, pero en versión gigante. En el año 2007, investigadores del Museo Field de Historia Natural, a partir de los datos obtenidos de varios cráneos, desarrollaron una simulación informática en la que calcularon la fuerza de mordedura de Duncleosteus. Los resultados fueron abrumadores. Tenía una de las mordeduras más poderosas de la historia, superando una fuerza de 5.000 newtons. Ningún otro pez y ningún otro mamífero ha tenido esta fuerza de mordedura nunca. Solamente algunas especies de dinosaurios y de cocodrilos la han superado. No solamente la fuerza es relevante, sino que dada la forma de la cuchilla estrecha y afilada, esta fuerza se concentraba en un área muy reducida. De esta manera, la fuerza localizada de la mordedura podía alcanzar 10.700 newtons por centímetro cuadrado en la zona de la cuchilla plana y 15.000 en los picos. Para que sirva de comparación, un ser humano adulto apenas alcanza los 800 newtons por centímetro cuadrado. Pero esta trampa mortal no se caracterizaba únicamente por su fuerza descomunal, sino también por su increíble velocidad. Se cree que podía abrir y cerrar las mandíbulas en solamente 60 milisegundos. Esto equivale a un 20% de lo que tardamos en parpadear. Los placodermos aparecen a finales del silúrico entre 410 y 400 millones de años y desaparecen a finales del devónico, entre 370 y 360 millones de años. Su origen es un enigma para los científicos. Existen varios órdenes de placodermos, de los cuales el más importante es el que representa el 60% de los hallazgos de placodermos. Dentro de este orden está Duncleosteus con sus tres especies, el gigante del mundo marino del devónico superior, ya que era un animal marino superior a cualquier tiburón carnívoro actual. Algunas otras especies de placodermos son gemoendina, similar a una raya actual que data de principios del devónico, y lunaspis, también del devónico, que medía unos 27 centímetros y tenía algunas espinas en la parte superior del cuerpo. Muchos misterios rodean la biología de los placodermos. Por ejemplo, pudiera ser que sus dientes y los nuestros no sean estrictamente homólogos biológicos, lo que quiere decir que la dentición aparece por lo menos dos veces en la evolución de nuestro grupo ancestral. Pero además tienen una característica curiosa, estos peces blindados tenían los primeros equivalentes a penes entre los vertebrados, ya que la fecundación y gestación se producía en el interior del cuerpo. Son los vertebrados más antiguos de los que tenemos noticias de que tuvieran sexo de un modo similar al actual. En el año 2008, un equipo de científicos australianos presentó los restos de la madre vertebrada más antigua jamás descubierta, un pez placodermo con su embrión todavía unido por un cordón. Este fósil, encontrado en el yacimiento de gogo al noroeste de Australia, prueba que las especies antiguas ya tenían una avanzada biología reproductiva, comparable a la de los modernos tiburones o rayas. No solamente es la primera vez que se encontró un embrión fósil con un cordón unido a la madre, sino también el ejemplo más antiguo conocido de cualquier animal pariendo a una criatura. Los placodermos a menudo son llamados los dinosaurios de los mares, ya que dominaron los océanos durante unos 70 millones de años. Sin embargo, hace 360 millones de años ocurrió una catástrofe cuya causa podría haber sido una glaciación. Esto se conoce como evento Hangenberg y podría haber causado un cuello de botella de las especies que existían en ese momento, justo después de la masiva extinción del devónico, que tuvo lugar 15 millones de años antes. Los científicos apuntan a que en este momento desaparece Duncleosteus y los peces con aletas pedunculadas, que eran la mayoría. Por contra, los tiburones y las rayas de otro grupo de peces eran muy escasos y también lo eran los tetrápodos o peces con patas. Sin embargo, al final del devónico, todas las especies dominantes fueron reemplazadas. Los jugadores cambiaron y los pocos que sobrevivieron fueron los que luego se extendieron de manera espectacular. De hecho, antes del evento Hangenberg, los tetrápodos, de donde proceden todos los vertebrados terrestres, inclusive el ser humano, habían hecho ya alguna tentativa de salir del agua a la tierra, como es el caso de Ictiostega, uno de los primeros en tener patas y dedos. Luego de la extinción hubo un periodo en el que prácticamente no hay fósiles. Este agujero paleontológico es conocido como el agujero de Romer. Este boquete de 15 millones de años fue el resultado de Hangenberg debido a una disminución de la biodiversidad general. Poco a poco los tetrápodos se recuperaron y se convirtieron en los abuelos ancestrales de los animales terrestres vertebrados, desde los mamíferos a los pájaros. Esta gran extinción pasó bastante inadvertida durante mucho tiempo. Tuvo lugar en un momento crítico para los vertebrados y, según otros estudios, coincide con la formación de un glaciar que hizo bajar el nivel del mar drásticamente. En ese momento se produjo un aumento en los nutrientes del agua y falta de oxígeno en algunos niveles, lo que provocó muchos cambios en la fauna. Algunos fueron inesperados, como el hecho de que las especies más abundantes no se recuperaran y, en cambio, sí lo hicieran otros grupos que estaban separados y dispersos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero de vuelta otro día. Muy buen fin de semana para todos ustedes.